Omar Fernández vuelve a estar en el ojo del huracán porque también hay un bulo que plantea, y para quienes no están familiarizados con el concepto bulo, en estos 12 minutos voy a tomarme 30 segundos para explicar que se sobreve. Un bulo es un fake, un fake news, señores. Entonces, Omar Fernández supuestamente dejaría la senaduría para ir como candidato a diputado. Eso es falso. Tiene que ser totalmente falso porque, por ejemplo, ahí está Rafael Paz como candidato a diputado. Eso crearía un problema con Rafael Paz que, con toda seguridad, en la fuerza del pueblo no sería conveniente. Omar, y esa es la gran verdad, Omar está obligado a asumir este enfrentamiento con Guillermo Moreno. Él podía hacer ese switch en los días iniciales de la campaña, qué sé yo, hablar de un malentendido, no sé. Pero, se ha dicho la verdad, Guillermo Moreno siempre fue visto como un candidato endeble para Omar. La percepción cambió drásticamente después de lo ocurrido en las elecciones del 18 de febrero. Hay gente que dice que el presidente va a meter el brazo para que Guillermo aplaste a Omar. Ahora bien, ese tema de que Omar va a renunciar, eso no viene, o sea, ese rumor infundado no viene de la oposición. Perdón, quiero decir, no viene del oficialismo, no viene del palacio. Ese rumor viene de otros litorales de la oposición. ¿Y de dónde? Bueno, pues de Danilo Medina. He sido el único que ha dicho que cuando usted analiza el nivel visceral al cual ha llegado este tema de Leonel y Danilo, no es verdad, señores, que Danilo Medina lo va a tomar chilling, como se dice por ahí, lo va a coger variado, pero sabiendo que Leonel tiene además algo que él no tiene. ¿Y qué es? El linaje, la extensión en el tiempo de la consecución del poder a través de suyo. Entonces, si Danilo Medina no quiere que Leonel vuelva a ser presidente, ese mismo anhelo le lleva a concluir que tampoco ha de ser para él deseable que el hijo de Leonel tenga la posibilidad de llegar a ser presidente. Lo cual se traduce en la práctica en que a pesar de ser su aliado, el verdadero aliado de Danilo es Guillermo Moreno. No, el verdadero aliado de Danilo Medina para impedir que Omar, no por él, sino por el simple hecho de ser el hijo de aquel con el cual durante décadas él compitió. Me dicen que esa competencia entre Leonel y Danilo estaba vigente desde los tiempos mismos del inicio del PLD, por allá en el año 1973, ambos queriendo ganarse el sitial preferencial en la mente del profesor Juan Bosch, ambos peleándose por ser el niño demandado predilecto del profesor. Naturalmente, en aquel entonces ganó Leonel por su perfil intelectual, cosa que no tiene el desdichado en esos términos Danilo Medina. Y aquí hay gente que es tan ingenua que me pregunta que por qué uno se refiere así a las figuras de poder. Y yo respondo categóricamente, porque las figuras de poder son simples mortales, porque las figuras de poder son simples seres humanos. El día que yo vea que la simple elección de un carajo a la vela como presidente de un país lo exime de tener que ir a realizar sus necesidades biológicas, yo digo, ah, pero espérate, pero el poder cambia al ser humano, el poder regenera al individuo, el poder lo optimiza en términos fisiológicos. Ergo, vale la pena tratarlo como un ser superior, vale la pena mirarlo en contrapicado, de abajo hacia arriba, pero no, son simples seres humanos. Y la democracia tiene la virtud de que le permite al mediocre tener poder. Entonces aquí, con la clase media a la cabeza, hay que decirlo, el gran crimen histórico de la clase media de República Dominicana, esa misma clase media que endiosó al PLD, el crimen de esa clase media que hoy día reniega de ese PLD, cuando hay que decir que cuando el PLD llegó al poder en 1996, la clase media dominicana sintió un éxtasis de victoria porque se sintió privilegiada, privilegiada, en el sentido de que representantes elevados de llegaron al palacio, llegaron al gobierno, evidentemente nunca vieron venir todo lo que ocurrió después. Usted me va a decir a mí que Danilo Medina es un hombre de talento, usted me va a decir a mí que es un hombre de virtudes, punto uno, usted me va a decir a mí que es Félix Bautista, que es una, que sí sabe de ganar unas elecciones y que es una persona que tiene fuerza de voluntad. Bueno, ciertamente la fuerza de voluntad es una virtud, es un don, es un talento, pero fuera de ahí, ¿qué otro talento humano tiene Félix Bautista? Respóndame usted y que responda a él. Y así sucesivamente, entonces tenemos un problema con el poder, criticamos a la gente que ocupa cargos de poder, pero al mismo tiempo cometemos el error de asumirlos como seres diferentes porque están en cargos de poder, ignorando que la democracia, si algo tiene, es que le da poder al mediocre. Y no vamos a hablar ahora de aristocracia en la Grecia clásica, ni de nobleza o aristocracia en la Edad Media, no, no. O sea, la democracia tiene esa virtud y ese problema. Es una virtud cuando hay una sociedad madura, pero darle poder al mediocre es un problema cuando se trata de una sociedad como la nuestra, que hasta hace poco vivía endiozando al elemento de poder. Pero, ¿por qué hay gente que no lo ve así? Yo no lo veo así. Presidente, yo veo a un ser humano que yo respeto porque es un ser humano y porque su condición de ser humano está por encima de ese nominalismo de presidente, que el presidente de la Cámara, el Senado, diputado, no, no, no. Un bendito ser humano, un mortal como yo, que se equivoca también y así ad infinitum. Ese es el gran problema de esta sociedad, que tiene que llegar a un punto en el cual madure y sepa que esos carajos que ocupan cargos de poder son seres humanos, son mortales y cometen errores como tú y como yo y que no tienen ningún dote de súper adiestrado, por así decir. Y que tenemos que recordar que la democracia le permite a los mediocres tener cuotas de poder. Es mentira eso, no lo digo yo. Eso está ahí, o sea, ya debidamente reflexionado desde la antigua Grecia. ¿Por qué en la política Aristóteles manifestaba su oposición a que las masas tuvieran poder? O sea, a Aristóteles no le gustaba la idea de la democracia precisamente por eso. Y él estaba equivocado, me pregunto yo. Entonces, ahora, no es que la democracia sea inoperante. Permite que la alternabilidad de poder se dé de forma pacífica o hasta cierto punto pacífica. Y eso es positivo porque nos libera de traumas. Pero tener gobiernos de cuatro años obliga a adoptar una lógica cortoplacista. Cuatro años no es suficiente para usted ver los frutos de una medida política que se implemente a inicios de gobierno. Un plazo más razonable es seis años. Seis años. Y habrá quien diga, ahí estás tú promoviendo el autoritarismo. Bueno, pero seis años no es un plazo entre ni muy corto, ni muy breve, ni muy largo. O sea, yo particularmente sería proclive a una reforma, por ejemplo, constitucional que lleve un periodo de cuatro a seis años. Y que si ese mismo presidente se reelige, su segundo periodo sea de cuatro años. Y que ocupe una década en el poder. Yo lo veo razonar porque, fíjense, esos grandes líderes europeos. ¿Cuánto tiempo estuvieron, por ejemplo, Angela Merkel? ¿Cuánto tiempo estuvo ella ocupando el cargo de canciller en Alemania? Bueno, mucho más que un periodo. Que un periodo convencional de cuatro años con respecto a un presidente de América Latina, que es la norma, los cuatro años, eso fue un gancho de la democracia. El estándar debió ser seis años. Seis años. Y eso iba a favorecer la democracia como un todo. La implementación de la misma. Señores, no es verdad que Omar Fernández vaya a ser de ahora de que candidato a diputado. Eso lo puso a circular el propio Danilo Medina, que está ahora confabulado. Claro, no es que Guillermo Moreno tenga que ser copartícipe de eso conscientemente, pero que está confabulado, Danilo, con Luis y Guillermo para impedir que Omar Fernández llegue a ser el senador del distrito a pesar de la alianza. Pero la misma lógica de la alianza revela eso. Va a apoyar el PLD a un senador que tiene como candidato presidencial a quien compite con el candidato presidencial de ese partido. Piense usted y respóndase que ya Danilo Medina hace rato que tiene la respuesta. La desgracia de Omar Fernández opera a favor de Abel y de Danilo.